Hola, yo soy Juan Pinzón. Y yo soy Tamara Rivas. Y juntos somos los locutores. Seremos los encargados de animar Marte a Marte la voz de Santa Mónica. Desde hoy comenzaremos a alimentar de programación nuestra radio con los contenidos más entretenidos y hechos por y para nosotros. Así es, y por eso queremos dejarlos con nuestros periodistas escolares. ¿Qué opinas de que hay una radio escolar en el Colegio de Santa Mónica? Me parece muy bueno porque así los niños se expanden y conocen nuevas cosas y no solo el teléfono. ¿Qué opinas de que hay una radio en el Colegio de Santa Mónica? Me parece muy bueno porque desarrollamos una habilidad como periodista. ¿Qué opinas de que hay una radio en el Colegio de Santa Mónica? Me parece muy bien porque los niños se pueden divertir en los recreos y también escuchar música. Buenas tardes compañeros, les saluda Juan Pinzón y les doy la más cordial bienvenida a nuestra radio escolar del Colegio de Santa Mónica. Buenas tardes, mi nombre es Tamara Rivas y les doy la más cordial bienvenida a nuestra radio escolar. Esperamos que nos acompañen en esta nueva radio escolar. Nos vemos en los recreos del Colegio de Santa Mónica. ¡Suscríbete al canal!